Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder. El que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles. La misericordia y la gloria habitará en nuestra tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia irá desde el cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con él, sin mancha ni reproche. Evangelio según San Marcos Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en el profeta Isaías He aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello, y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Gracias por ver el video.